No me digas que ahora te extrañas Porque yo estoy cambiando contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era bonito Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque solas ya no te soporto Es por ellos que no me deciden A exigir del maldito divorció Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos ser padres Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falta de sombra lo sabe Si algún día te llenan mis hijos Que el destino no está distanciado Tú les dices que no se preocupen Que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hierro me brinda En el calor que yo siempre he deseado Por el que yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos ser padres Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falta de sombra lo sabe Amigos, y aquí estamos con más Hasta la próxima